La defensa del trabajo nacional, la protección de los más débiles y la vigencia de las libertades, ese es el tronco que usted puede ver en el Uruguay y en el vallismo. Y eso para mí es muy vigente. A pesar de que el Partido Colorado ha tenido muy mal resultado político, sin embargo las ideas que se sostenían siguen vigentes, mientras que otras ideas no lo están. Yo sigo votando al Partido Colorado, o sea, yo siento que esa conjunción de los principios sociales asociados a las libertades y a la tolerancia, y siento que el Partido Colorado, más allá del liderazgo de uno o de otro, está conformado por un conjunto de mujeres y hombres que compartimos esos valores, así que yo me siento, siento una enorme esperanza de que las nuevas generaciones empujen estos conceptos, estos criterios.